Hola, estoy con el doctor Yuri Kutipel, es director del programa de salud mental del MINSA. La situación de la salud mental en el Perú está bien complicada. Según el Ministerio de Salud, en los registros de cifras oficiales hay 813.426 casos atendidos en salud mental entre enero y agosto. 813.426 casos. Y el 29% representa adolescentes con riesgo de padecer algún problema de salud mental. Qué gusto saludarle, doctor Kutipel, y bienvenido a Exitosa Perú. Buen día, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. Duras cifras, ¿no? Sí, sí, sí. La pandemia en realidad en el mundo ha sometido bajo presión permanente a la población y especialmente los sectores que además de, bueno, estar en riesgo de contagio, tienen menores condiciones de vida. son, digamos, las que vienen siendo más afectadas en general en su salud, pero también en salud mental, como que es parte importante de la salud. Sin duda. Ahora, doctor Kutipel, ¿cuáles son los casos, digamos, más comunes que llegan, las referencias más comunes de sus colegas en los consultorios del Ministerio de Salud? Bueno, en realidad lo que está sucediendo es que se está amplificando lo que se veía antes. Es decir, lo más frecuente antes de la pandemia también eran los trastornos mentales comunes, que denominamos comunes como son la depresión clínica y los trastornos por ansiedad. Pero particularmente, digamos, en especial se ha incrementado la proporción de casos de trastornos de ansiedad en toda la población en general, sea cual sea la edad, y especialmente trastorno de pánico como trastorno de ansiedad generalizada. Y en particular, en especial en adolescentes, jóvenes, mujeres, que si bien es cierto, previamente ya era, digamos, la mayor casuística, pero ahora tenemos una mayor proporción. O sea, mujeres y adolescentes sería, digamos, el rostro más claro de este número muy fuerte y muy duro de casos atendidos hasta ahora en salud mental por el Ministerio, entre enero y agosto. Así es, sí, entre enero y agosto en especial. Por ejemplo, en adolescentes hemos visto que hay un incremento de la casuística de personas que vienen por síndrome de maltrato, adolescentes, ¿no? Adolescentes maltratados. Así es, sí, en el año previo, por ejemplo, en el 2019, el 15% de la casuística en adolescentes eran por síndrome de maltrato. El 2020, el primer año de la pandemia, se mantuvo, pero en el 2021, al momento, vemos que el 21% de la casuística de adolescentes es por síndrome de maltrato, lo cual refleja, en realidad, lo que probablemente esté pasando en la vida de los adolescentes a nivel en general, en la relación con los adultos con los que viven, ¿no? Porque los síndromes de maltrato en niños y adolescentes, generalmente, especialmente de maltrato psicológico o físico, están vinculados al trato que reciben de sus padres o de sus cuidadores, ¿no? Sí, es verdad, yo hago parte de una rutina de dos hijos jóvenes, adolescentes, en realidad, bueno, están saliendo de la adolescencia, están entrando a ser jóvenes, y estamos, como decimos siempre, en un verso, ¿no? Su libertad y el tema de la vida. Los chicos reclaman libertad, los chicos quieren salir, los chicos se cansan, y claro, los padres, que estamos quizá un poco como más, no sé si la palabra sea más consciente o más temerosos de la enfermedad, andamos diciendo, no, pero mira, no, pero ve, no, pero ven más temprano, no, pero no te vayas con esta gente, no, pero no te quitan la macada. Entonces, ahí se da un estrés, una aflicción y un estrés permanente, ¿no? Sí, en realidad hay que comprender, y este es un mensaje para los papás, ¿no?, de la necesidad de atender con prudencia, ¿cierto?, las necesidades emocionales de nuestros hijos o hijas, ¿no?, darnos cuenta y atenderlos, y de una manera dialogante, comprensiva, que también va a permitir que, si se mantienen algunas medidas respectivas, puedan ser mejor toleradas, mejor aceptadas por todos, ¿no?, dentro de cárcel. Eso, ¿cómo hacemos? Díganos con más detalle, doctor Yuri Kutipa. Estoy hablando con el doctor Yuri Kutipa, el es director del programa de salud mental del MinSA, por las cifras de casos que han ido para ser atendidos en salud mental en Tenerife Agosto y Fuerte. ¿Cómo hacemos para identificar algunos casos específicos en el hogar, para no llegar a la agresión, a las rupturas, sino más bien para lograr mantener la paz y la calma y la convivencia? Sí, hay que tener en claro que los niños, las niñas, los adolescentes en general, los hijos o las hijas, en sus primeras etapas de vida aprenden los comportamientos, ¿no?, también desde los comportamientos de los padres, ¿no?, y obviamente si queremos comportamientos respetuosos, tenemos que ser respetuosos, ¿no?, con nuestros hijos no es suficiente ser cariñoso, sino es necesario además de ser cariñoso, ser respetuoso, y para eso es importante tener la capacidad de observación, de estar atentos, ¿no?, cuáles son las necesidades emocionales de nuestros niños, especialmente de seguridad, pero también en adolescentes, que son claves tres puntos, ¿no?, el respeto de su intimidad, ¿no?, o sea, de su espacio, de así tengamos poquito espacio en casa, ¿no?, de, digamos, inclusive su cama, su velador o lo que tenga, ¿no?, que ella sienta que es su espacio íntimo, hay que respetar su espacio íntimo, también hay que respetar a sus amigos, ¿no?, o sea, eso no quiere decir no tomar una posición respecto a amistades que de repente no son tan favorables, pero sí ser respetuosos, como hablamos de ellos, no saltar directamente a la crítica, conversar y más bien fortalecer las amistades adecuadas, ¿no?, porque los adolescentes, a diferencia de los niños, ya buscan tener amigos y hasta muchas veces normalmente les dan mucho más valor o el mismo valor que los propios familiares, y eso es normal porque ya están aprendiendo a ser adultos, ¿no?, y necesitan de los amigos, de las amigas. Y en tercer lugar, el siempre estar pendientes de sus pequeños logros, que de repente como adultos nos parecen intrascendentes, pero que un adolescente de pronto empiece a participar en las actividades de casa, por más mínimas que sean, o tenga, mantenga sus resultados en el colegio, a pesar de todas las dificultades que están teniendo para mantenerlas, ¿no?, es ya bastante y hay que reforzar esa autoestima, reconociendo justamente estos logros, pequeños logros que pueden tener. ¡Qué buenos consejos, doctor! Una cosa final, la red de asistencia en salud para salud mental, ¿a dónde puedo ir? ¿Tengo que ir a un hospital? ¿Puedo ir a un local de, a estos que llamamos los centros de atención, o de atención primaria, un centro de salud, un centro comunitario? ¿Cómo acercarme a los profesionales de la salud mental del Ministerio de Salud? Sí, hay dos modos, mi querido Manuel. Uno es, este, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque en realidad es bien importante en salud mental también, tener la actitud de buscar ayuda, ¿no?, cuando se tiene problemas. Y tenemos la línea 113, opción 5, que es una opción dedicada a salud mental de la línea 113, la línea de ayuda del Ministerio de Salud, que funciona permanentemente, esta opción 5, y es atendida por profesionales de psicología, y pueden dar, a la vez que una primera ayuda psicológica, también hacerla, dar la información respecto a los servicios de salud mental cercanos al domicilio del consultante. O sea, yo llamo al 113, y voy a la opción 5, puedo o hacer una consulta sobre un caso específico, o decir, ¿dónde me puedo atender?, que quisiera tener un contacto directo con un profesional de la salud, y ambas cosas me podrían responder. Así es, así es. Y en segundo lugar, también, si estamos cerca o conocemos, muy de cerca, un centro de salud, en Lima, por ejemplo, tenemos todos los centros de salud, tienen servicios de psicología, en regiones y vamos teniendo más de mil centros de salud con servicios de psicología, o centros de salud mental comunitaria, que es un nuevo tipo de servicios que hemos venido poniendo desde el Ministerio de Salud en los últimos años, y que nos ha ayudado enormemente a atender a la población en la pandemia, tenemos ahorita 206 centros de salud mental en todas las regiones, que tienen ya equipos especializados, incluidos psicólogos, psiquiatras, terapeutas de lenguaje, que son tan necesarios para los niños, y las niñas que tienen problemas del desarrollo. Eso también, ese tipo de servicios, es tan asequible para la población actualmente, y tanto para la población cortis o tíncipe. Qué bueno. Le agradezco mucho por las respuestas, doctor Yuri Kutipe, y le agradezco por el esfuerzo extraordinario que hacen en el programa de salud mental del MinSA por acercar esta ayuda a muchísima gente. Hay taras, hay tabúes, hay miedos, hay obstáculos. No, yo que me voy a ir al psicólogo. Y ustedes hacen un esfuerzo tan extraordinario para ir acercándonos. Bueno, que si tengo un problema con la garganta, voy al otorrino. Si tengo un problema cardiólogo, voy al cardiólogo. Si tengo un problema con riñón, bueno, pues voy al brólogo. Si tengo un problema ginecológico, voy a mi ginecólogo. Y si tengo un problema mental, voy al psicólogo. Exactamente igual. Por una parte de mi organismo y de mi vida. Qué bueno por este esfuerzo que están haciendo. En este caso, en el programa de salud mental.